¡Aplauda! 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 ¡Cambio! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, no eres, no eres! ¡Vamos! 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 oh 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 vale ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Por medio Como bota a la bola, ¿eh? ¡Golazo! ¡Gol! España ¡A luchar! ¡Golazo! ¡Uno equipo, uno, dos, dos, uno, señor! bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta! ¡Falta! Miren la mochila 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 ¡Gracias! ¡Ja! ¡Lleva! 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 ¡ wrong! Te vas a marear Héctor ¡Vamos! Gracias Aplausos Aplausos Canteras No a la meta no ¡Fuerte arriba! ¡Vale! ¡Córain! 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 ¡Fuera! ¡Eh! 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 sin querer. ¡Fuerte arriba! ¡Fuera! 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 Aquí está. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viel López y Mateo! ¡Viel López y Mateo! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Están agarados. ¡Fuerte! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Baja, baje! Ahora juego Sigue bateo Sigue escuchando Sigue 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 Sigue